Yo tuve inconvenientes desde campaña, muchas amenazas, como usted ha sabido, el día de mi elección me hicieron un atentado y he seguido recibiendo amenazas por medio de mensajes. He puesto las respectivas denuncias. De parte de la UNP ha sido muy lento. Me asignaron un escolta, pero no me han asignado el esquema completo. He insistido muchas veces, derechos de petición, pero hasta el momento no se me ha solucionado en la totalidad el tema. ¿Teme por su vida? Sí, claro, temo por su vida, porque cuando a usted le hacen un atentado es porque ya es una cuestión muy delicada. ¿Y quién los amenaza? ¿De algún grupo armado? Sí, se hacen pasar o llegan los mensajes por grupos al margen de la ley. ¿Está despachando desde Popayán o desde propio Balboa? No, desde Popayán y desde Balboa. Frente a esas amenazas, ¿entonces no han podido salir a socializar el plan de gobierno por los corrimientos, las pérdidas? Sí, hemos salido, hemos salido, pero hemos salido en grupo de personas llevando siempre las medidas pertinentes.